Y comenzamos en división de honor femenina. Tercera clasificada, tercer club clasificado representando a la Federación de la Comunidad Valenciana, el Club Petanca San Vicente. El Club Petanca San Vicente. El Club Petanca San Vicente, terceras clasificadas en división de honor femenina. Mira todo ya, loca. Aquí tenemos ese podio, esas terceras clasificadas representando a la Federación Valenciana de Petanca y es el tercer puesto del Club Petanca San Vicente. División de honor y el aplauso de todas. Enhorabuena chicas. Segunda clasificada, sus campeonas en división de honor femenina representando a la Federación Catalana de Petanca, el Club Petanca Santa Coloma. El Club Petanca Santa Coloma. Enhorabuena chicas, ya vemos accediendo al podio. Ahí las tenemos ya en el podio, en el Club Petanca Santa Coloma de la Federación Catalana de Petanca y también le vamos a hacer entrega de esa medallita y ese trofeo rogaríamos a todos los que tengáis premio para hacernos luego una foto familiar en la que no se vaya nadie para que nos hagamos todos una foto juntos, ¿vale? Nada, Charito. ¿Dónde está la Charito? Y la se le entrega... Charito está en la parte de detrás de las dos hermanas. El Club Petanca Santa Coloma. ¡Enhorabuena! Y nos preparamos para recibir a las que revalidan una vez más el título de Campeonas de España en división de honor en esta Liga Nacional de Clubes, el Club Petanca Campastilla. Representando a la Federación Balear de Petanca. Ahí tenemos a las jugadoras del Club Petanca Campastilla. De nuevo campeonas de España. Representando a la Federación Balear. Ahí las tenemos colocándose esa medallita ya con su camiseta de campeonas. ¡Vamos! 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 Y el trofeo también que se le va a hacer entrega al presidente de la Federación Española de Petanca el trofeo como campeonas de la Liga Nacional de Clubes al Club Petanca Campastilla. ¡Vamos! Aguantamos un poquito, aguantamos un poquito para la foto. Miramos hacia adelante. Venga, que tenemos las cámaras ahí a tope. ¡Enhorabuena, chicas! ¡Enhorabuena a todas! ¡Enhorabuena a todas!